En otoño, Canal 5 Nuestra televisión ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, el gusto saludarlos a esta hora como siempre La cita informativa de todos los días por el 5 de Super Canal Esto es Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano Ivana Fernanda, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Mi querido Daniel Mi querida Ivana Fernanda Me preguntan, ¿por qué siempre le dice mi querido? Y le digo porque es mi querido Y obvio Compañero, colega, amigo ¿Quién le pregunta? Muchos Ah, bueno Muchos Audiencia masculina, sobre todo Ah, ¿sí? Para los muchachos están atentos ¿Cómo estamos? Bien, bien, acá estamos en este día gris Gris, ¿cómo se puso, no? Sí, está lloviendo Ha lloviznado casi durante toda la tarde, me parece, de este miércoles Bastante, bastante y todavía nosotros, después de esto, yo por lo menos sigo trabajando Ah, ah, tenemos partidos esta noche Claro, tenemos fuchibol ahí en la ciudadera esta noche Y vuelo al estadio de San Martín Muy bien, muy acompañado Muy bien acompañado Con más deportes por Del Plata vamos a estar ahí Tengo entendido que va a ir muy bien acompañado Sí, viene Ailén y bueno Y compañía Y compañía, ahí está, amigo Gonzalo Bueno, yo saludo, Daniel, como siempre, como cada noche, bienvenido Muy buenas noches La cita informativa, como siempre, para contarles toda la actualidad local en este miércoles Mitad de semana, acá en la pantalla del 5 Nos vamos a la avenida Usted es de vino colorido hoy también No, bien, ¿eh? ¿Te gusta ese porbaterio o no? Muy linda, sí, sí, con vino muy bien Bien, bien, bien Nos vamos a la avenida con Quija Ivana Fernanda Vamos Está lloviendo, ahí está el pavimento mojado Llueve, llueve Temperatura, humedad, presión a esta hora Vamos a actualizar datos del tiempo 14 grados dos décimas La temperatura, lo que marca el termómetro en Tucumán A esta hora, la humedad es casi agua Es agua, 97% La presión, 964 en hectopascales Un notable descenso de la temperatura, Daniel, en esta jornada de martes Para aquellos que salimos muy tempranito de casa 8 de la noche con 2 minutos Sí, hasta mañana estaba, pero fresquito también Sí Por eso me quedé, no salí Bien como usted Ahí está, no, me quedé informando, chequeando todos los Como siempre Claro A usted no se le pasa una Ahí estamos Las vías de comunicación Bien, bueno, líneas directas abiertas a partir de este momento 422-2133 422-2253 en nuestros teléfonos La opción de comunicarse también vía e-mail teleflash.hotmail.com Muy bien Bienvenidos a la gente que nos sigue en Facebook Canal 5-Teleflash de Tucumán Se pueden poner en contacto con nosotros A través de nuestra fanpage Me gusta A Canal 5-Teleflash Tucumán También tenemos nuestra página web, los invito a visitarla en www.canal5.tucumán.tv Y a los amigos que nos siguen a través de internet, los saludamos como cada noche Y por último, Noticiero Teleflash, nuestro canal oficial en YouTube Hoy tenemos mucha compañía Mucha, sí, gente que ha llegado temprano Ya está el doctor Rodríguez Roledo Tenemos dos columnistas Dos hoy Como siempre Educación Vial Y la columna de Espectáculos Con Gavi Arias Con Gavuar Que también ahí está en sala de maquillajes Y ya va a estar en el segundo bloque con nosotros Muy bien ¿Desarrollamos? Comentamos Tiene que ver la primera información con dos denuncias que se han efectuado por dos jóvenes Son aspirantes a policías por supuesto maltrato, algunas exigencias físicas desmedidas Rosando la tortura quizás, son dos las denuncias Hablamos nosotros con Dante Bustamante, que es jefe de policía En ambos casos se han iniciado actuaciones, hay actuaciones de tipo administrativa y está interviniendo la justicia Sería muy prematuro de mi parte aventurar algún tipo de juicio sobre ese particular Entendiendo y respetando que sea la justicia que está trabajando sobre el tema Bien, pero él a lo que hace alusión es que se ha sufrido torturas por parte de las personas que están dentro de lo que es la escuela Él denunció, su familia también mostró material sobre la situación que pasó adentro Reitero, los hechos son graves y como son graves hay que tratarlo con la seriedad que corresponde Y en ese sentido confiamos en que la justicia va a esclarecer y va a determinar la responsabilidad que corresponde ¿Existe algún tipo de acción física o psicológica en contra de los aspirantes a policía, jefe? A ver, acá hay que desmitificar Desde hace un tiempo lo que se enseña en los institutos Está supervisado por lo que es el Ministerio de Educación, tanto de la provincia como de la nación Los programas son homologados, el título que se otorga tiene validez nacional En consecuencia, a ver, se puede denunciar distintos hechos, se va a investigar Y confiamos, como lo dije hace un momento, que la justicia haga la investigación pertinente Y se establezca la responsabilidad Ahora, ¿qué se hace en la escuela de policía? ¿Qué tipo de acción en lo físico se lleva adelante? Todas las que están establecidas en un programa y que están autorizadas por el Ministerio de Educación Reitero, tanto de la provincia como de la nación ¿No son muy duras estas actividades para los aspirantes? Eso depende de cada aspirante, depende de la preparación que tenga Si se hace un control específico de la actitud física de los policías a la hora del ingreso Quizás hay situaciones que son demasiado para algunos chicos que no están en condiciones de poder hacerlo Estamos especulando y estamos siendo subjetivos Acá hay que analizar objetivamente qué es lo que se denuncia, qué es lo que se ha hecho Y dejar que la justicia investigue ¿Cuándo van a tener una respuesta? ¿Van a hacer una investigación interna ustedes? Por supuesto que sí, desde el mismo momento en que se inicia la actuación procesal penal Se inician actuaciones paralelas administrativas Pero no nos podemos anticipar si no ha finalizado la investigación penal Conversamos con el vocal de la corte, hablamos de Antonio Estofán Quien habló con la prensa pero no quiso opinar ni brindó declaraciones Con respecto a la aplicación de la ley del 2x1 Ya que afirmó que pueden ingresar algunos pedidos de condenados Sin embargo, sí se ha referido justamente a las vacantes en la justicia Y dijo que el CAM para él funciona bien No puedo emitir opinión yo Porque si no han ingresado Pedidos para que se aplique según el nuevo criterio de la corte de la nación Están por ingresar, lo escuché ya Así que ahí vamos a intervenir seguramente Disculpen Bueno doctor, ¿cómo estamos en torno a lo que es la cobertura de las vacancias dentro del FODOC? Estamos bien, estamos, yo creo, bueno, hoy han jurado Recién les explicaba, han jurado nueve agentes judiciales Entre magistrados y funcionarios constitucionales Hay otras ternas que tiene el gobernador en la mano Hay unas que ya ha mandado el candidato a la legislatura Eso lo conocemos, eso es público El CAM está trabajando aceleradamente Aceleradamente, pero con mucha dedicación Yo creo que muy pronto vamos a tener otros más candidatos Creo que estamos trabajando bien Lo que pasa es que hay que estar muy atentos Porque se van produciendo vacantes Se van creando nuevas unidades jurisdiccionales Yo les diría que el CAM hoy tiene más de 50 concursos Calculo que debe estar así Imagínense lo que es eso No es bastante tarea para la gente que está trabajando Más cuando tienen que buscar jurados fuera de la provincia ¿Cómo están analizando lo que es la temática justamente de edilicia Para poder garantizar que se puedan incorporar nuevos jurados? A ver, nosotros estamos terminando Este año vamos a terminar Nos va a faltar la última etapa de lo que se está construyendo Acá frente en la 9 de julio La última etapa es la instalación de los servicios sanitarios Es decir, los aparatos, los accesores, todas las cañerías Entonces está el piso técnico Que recién ya ha sido aprobada Hará un par de meses las oficinas que van a ir a cada lugar Entonces de acuerdo a eso se instala el piso técnico Con los enchufes, con todas las conexiones que hace falta Es el último tramo de licitación Los ascensores, un solo ascensor sin tal hora El edificio que se está construyendo en el foro penal Este edificio que yo calculo que en 3 meses o 4 meses Está ya terminado y entregado Y vamos a licitar el segundo tramo Bueno, la terminación de ese edificio Y la puesta en uso, digamos Va a su vez a habilitar la apertura de la calle España Entre la PRI del 25 de mayo Que para la ciudad es una cosa muy importante Bueno, estamos trabajando Estamos a dos meses de inaugurar El nuevo edificio del Juego de Paz en Tranca Acorde ya a las pautas que se van a aplicar Para hacer funcionar la justicia de paz letrada Va a ser el primer edificio que construimos Y en el momento que lo inauguremos Seguramente estamos ya comenzando ya con la justicia de paz letrada Es otra noticia muy importante Estamos trabajando en otro juzgado Pero este creo que es el primero que va a terminar Íntegramente armado para justicia de paz letrada A su entender el cambio Y se siguen creando A su entender el cambio está funcionando de manera... A su entender el cambio está funcionando... Está funcionando muy bien Está funcionando lo mejor que pueda Hay legisladores que han criticado el funcionamiento del cambio Bueno, cada uno tendrá su opinión Yo no tengo duda que se está trabajando muy bien en el CAMP Bueno, sigue manteniendo su misma opinión Sobre el funcionamiento del CAMP Estamos hablando del legislador Marcelo Caponi Estas declaraciones fueron formuladas Durante la asunción de algunos magistrados Que van a cubrir vacantes en la justicia Dijo él que no cuestiona a las personas Que integran el CAMP Sino el sistema de selección de jueces Se han cubierto muchas vacantes En el fuero penal, en el fuero civil En lo laboral La verdad que hace el servicio de justicia Que es una preocupación de todos los poderes Tanto del poder judicial, del poder legislativo El poder ejecutivo De brindar un servicio de justicia De excelencia a la ciudadanía Sabemos que estas coberturas Lo que apuntan es a darle la solución A los conflictos de las personas Que la gente tenga una justicia transparente Una justicia cercana Y que resuelva, reitero, todos los conflictos Este es el paso que tenemos que seguir Y todos los cambios que se están trabajando De la legislatura Y de los distintos poderes en este sentido El vocal de la corte de Stofan Acaba de comentar que Para su entender el CAMP funciona bien ¿Usted tuvo críticas ante el funcionamiento de esto? El CAMP funciona Lo que realmente es irrazonable Son los plazos Nosotros vemos que El casi El 35%, 40% De los cargos Están vacantes La cobertura definitiva De los mismos Demora en cubrirse Lleva un tiempo De un año A casi dos años Para la cobertura De cualquier cargo Por el trámite Administrativo en sí Es por el sistema La verdad que Yo lo que critico No son las personas Que integran el CAMP Sino que el sistema Para la selección definitiva Es por ello Que nosotros Hemos tenido que dictar Una norma Transitoria Como es la ley De subrogancia Para que haya una cobertura Total De los cargos Si no tenemos Una justicia Con las coberturas Completas Con la totalidad De los cargos Cubiertos Y funcionando No va a haber Solución de los conflictos Yo he sido crítico A que un juez Cumpla funciones En dos o más juzgados He sido crítico A la falta De cobertura De las vacancias Y por eso Yo sostengo Que el CAMP Ha fracasado Ya el CAMP Como sistema Lleva casi Lleva 11 años Funcionando En nuestra provincia Y no hemos logrado La cobertura De la totalidad De las vacancias Es una cuestión Que debemos replantearlo Es una cuestión Que quizás Es necesario Otra modalidad De selección Definitiva De los jueces Porque En el ritmo Que van trabajando Las coberturas No se realizan Continuamos Con más noticias Quien asumió Un cargo En la justicia Es el ex Legislador Pedro Estorder Quien va a ocupar La sala 2 De la Cámara De Apelaciones De Trabajo De Concepción Dialogó con la prensa Y dijo lo siguiente Una enorme responsabilidad Ser magistrado Es nada más Y nada menos Que Bueno Impartir justicia Dar a cada uno Lo suyo Y decidir Los conflictos De la gente Conflictos reales Así que bueno Voy a dar el mejor esfuerzo Para estar a la altura De las circunstancias Hoy Cuando más La justicia Está a la vista De la gente Más expuesto Por eso Creo que los jueces Debemos Esforzarnos Aún más Para poder Dar cumplimiento A las expectativas De la ciudadanía Y espero estar A la altura De ese reclamo De la gente Gracias ¿Por qué expectativas Asume Esta nueva responsabilidad? En primer lugar Con muchísimo Orgullo Con muchísima Seriedad Muchísima responsabilidad El fuero Del trabajo Es un fuero Muy sensible Así que por supuesto En mi tarea Voy a tener presente Que voy a estar Resolviendo Día a día Problemas Reales Y concretos De la población De la ciudadanía Así que bueno Aplicando La normativa Del trabajo Aplicando Aplicando Los principios De la justicia Social Por supuesto Y trabajando Todos los días Muy fuerte Para estar A la altura De las expectativas ¿Por un año Donde estaba La discusión Sobre el fuero Laboral Si había La doble Instancia O no? ¿Cómo se va A aplicar Este defecto? Ya está rigiendo Lo importante Sería que se cubran Lo más rápido Posible Los juzgados De primera instancia Porque ahora Los jueces Que antes Eran de consideración De trámite Ahora dictan Sentencia Y la segunda instancia Los camaristas Vamos a revisar Esas sentencias Cuando el justiciable Y los letrados Así lo Lo dispongan Mediante los recursos De apelación Así que yo creo Que va a funcionar bien Porque le asegura Al justiciable Una apelación Ordinaria Una revisión Una segunda revisión De la sentencia Muy bien En el centro Judicial de Concepción También se ha cubierto Una vacante En la jornada de hoy Se trata del juzgado De familia Y sucesiones Asumió La doctora Mariana Rey Galito Expectativas Todas Compromiso Por sobre todas Las cosas La expectativa De un cargo Creo que tiene que ver Con lo que ese cargo Implica Y en este caso En el mío Que estoy en el foro Familia y sucesiones Es el servicio A los más vulnerables Quizás Un niño Niña adolescente Personas en riesgo Adultos mayores Así que Sí Son temas Candentes Hoy en la Son temas Candentes Y son temas Que movilizan Movilizan a uno Desde el servicio De justicia Y movilizan a la sociedad Así que La responsabilidad Es bastante Y espero en Dios Poder asumirla Y cumplirla Como se espera ¿Lineamientos principales ¿Cuáles van a ser? Mis lineamientos Sobre todo El cuidado De los más vulnerables Entendiéndolo Como a las personas Menores de edad A las mujeres En riesgo A los adultos mayores Personas discapacitadas Como de urgencia Sin duda alguna Todos tienen Sus problemáticas Y a todos Hay que entenderlo Pero prioridad Digamos A los más vulnerables Cambiamos de tema Tiene que ver Con una reunión Que ha mantenido El secretario general De la gobernación Pablo Jedlin Con empresarios de YPF El objetivo es La venta de melaza Para la generación De energía Planteando un proyecto Muy interesante En energía renovable Que está planteando La gente de YPF Para la zona del Bracho Es un proyecto Que intenta Generar energía limpia A partir de la maloja Que es lo que queda En el campo Después de la zafra cañera No estamos hablando Del bagazo Que es lo que queda De la caña Después de la molienda En el ingenio Que también muchos ingenios Lo están usando Como biomasa Sino de la maloja De todas esas Desechos Que muchas veces En Tucumán Lamentablemente Después de la zafra Son quemados Y contaminan El ambiente Y que ustedes ven Después cayendo La ceniza Etcétera Toda esa maloja Puede ser recogida Enfardada Y utilizada Como biomasa Para la producción De energía Un proyecto muy interesante Un proyecto De una inversión Muy significativa Durante la construcción Estamos hablando De más de 300 Puestos de trabajo Para la construcción Del mismo Después es una planta Que en realidad Es muy automática Pero que podría aportar Importante cantidad De energía A este centro energético Que hoy se ha transformado El Bracho Que como ustedes saben Exporta energía A todo el país Produciendo más del doble De la energía Que Tucumán Consume Y bueno Energía limpia Energía renovable En un elemento Que hoy Se desperdicia ¿En qué punto Está el proyecto? Lo están Está muy avanzado Estarían licitando Estarían licitando A fin de año En el Ministerio De Energía Para una De estas propuestas Y si se aprobara Que seguramente Es así Porque es uno De los pocos Proyectos En biomasa Que tendría hoy La Argentina Estaría en ejecución A partir del año Que viene Es un proyecto De dos años De un año y medio Al parecer Para estar funcionando La idea Que el gobernador decía Es que en el 2019 Con la presencia Del Congreso Mundial De la caña de azúcar En Tucumán Poder ya presentar esto A los cañeros De todo el mundo Debido que es una experiencia Que sería la primera En el mundo Hecha con Con caña de azúcar Y que sería Realmente innovadora Y que para Tucumán Le generaría Una nueva forma De ingreso Una nueva forma De producción De energía Una nueva fuente De trabajo Y como les digo De futuro Ecológica Limpia Que además Tendría un impacto Directo e inmediato En la calidad De nuestro aire Y en la calidad Del medio ambiente De Tucumán Muy bien Momento de presentar La columna De educación vial Con el doctor Jorge Rodríguez Robledo Doctor ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Qué cuenta de bueno? Yo muy bien Como siempre Si se lo ve Si, si, si Trabajando mucho Así que Contento por eso Bien Siempre es positivo Trabajando Consultas Siempre de la gente Con relación A la compra De un auto Usado Y que se va a transferir Acá tengo el machete Dice ¿Qué papeles Debo llevar al registro? Y acá se queja Hugo Zamorano Dice Porque son un montón Son un montón Bueno Esto Por un lado Es cierto Son muchos los papeles Explíquenle Que tiene que hacer Si o si la transferencia Si, la transferencia Si o si se hace Desde el momento De la operación de compra La ley establece Que uno tiene 10 días Para hacer efectiva Esa transferencia Cambiar la titularidad De dominio De ese vehículo Si no Lamentablemente Estoy En falta ¿Qué es lo que debo Llevar al registro? Que es lo importante Porque Uno quiere Ganar tiempo La La burocracia De los trámites Muchas veces El tiempo Que debo invertir Para hacerlo Es lo que Me Me Genera A veces No Cumplir Con este trámite Fuera de que También tiene un costo Y que No es menor Este detalle Pero Debo tener Fotocopia Del documento De la persona Que está Comprando el vehículo Estamos hablando De aquella que va a transferir A su nombre Esa unidad Va a llevar Fotocopia Del documento Va a llevar Constancia De Quill O Quit Va a tener Que llevar El 08 Y yo le aconsejo Que ya lo lleve Debidamente Certificado Tanto comprador Como vendedor Ya lo lleve Certificado Directamente Hay algunos Registro Del automotor Que certifican Firmas Hay otros Que no Para evitar Esto Si no tiene Tiempo De ir a consultar Directamente Lo lleva Con las firmas Certificadas Tanto de comprador Y vendedor Y de esa forma Adelanta En este Trámite Que está Haciendo Además De ello El 08 Debe estar Debidamente Confeccionado Completo En todos Los datos Que deben Formularse En el Tanto En la primera Como segunda Hoja Que conforman Ese 08 Si Sáquele una fotocopia El 08 De ambas Carillas Porque si no Uno va Tiene todos los papeles Y de pronto Le falta La fotocopia Del 08 Bueno A tener presente Esto Fotocopia Una fotocopia De la primera Hoja Del 08 También Hay que llevar El libre deuda De rentas Si usted puede Yo le aconsejo Que lo lleve En el momento Que inicie El trámite Para que a las 48 Hora Usted pueda Retirar La documentación Si no lo tiene Podrá iniciar El trámite Igualmente Pero al momento De retirar La documentación Tendrá que contar Con el libre deuda De la dirección General de renta De la provincia Para poder retirar La documentación No es necesario El libre deuda Para iniciar El trámite De transferencia Pero si Para poder retirar La nueva documentación Bien Estos papeles Que estamos Describiendo Detallando Son los que son Precisamente Necesarios Para hacer La transferencia No hay que olvidarse Tampoco De la verificación Técnica vehicular De llevar el vehículo A la volanta Para que La volanta Hace mil años No escuchaba ese término Si bueno Así la gente Lo conoce popularmente Como la volanta Llevo el auto A la volanta La gente Conoce la volanta Los policías Caballos Y condenaste Bueno La gente en Tucumán Conoce a este organismo De la policía De la provincia Como la volanta Que verifica La documentación De los vehículos Y de los números De chasis Motor De los vehículos Más conocido Como la volanta Usted debe llevar el vehículo Se debe verificar esto Cotejar Estos números De chasis motor Con la documentación Y ahí Usted confeccionará La carpeta Completa Sumada El certificado Z En las operaciones Mayores a 100 mil pesos Para poder Iniciar la transferencia Del vehículo Ya que tocó este tema Doc Hay un proyecto Por la detención De un alto Jefe policial En Capital Federal A raíz de estos trámites Que a veces Ahí en Buenos Aires No hablo de acá Buenos Aires La policía Hace esta verificación De los números De motor A veces iban Autos mellicitos Y salían Como si fueran Legales Bueno Acá hay que tener Es algo que Lo va a dejar De hacer la policía Dice ¿Si? Si Bueno Hasta ahora es así Claro Se confía En la fuerza policial De que Cumpla Con sus cuerpos De peritos Que son los que están En esta dirección Particularmente Que son los que Cotejan Y dan fe De que la documentación Es acorde A la identificación Que tienen grabada Los vehículos Generalmente Esta compra-venta De auto Uno compra Luzadito Como primer auto ¿Verdad? Si Pero para manejar Hay que tener carnet ¿Dónde se lo saca? Bueno Que importante esto Muchas veces la gente Tengo un amigo Un conocido Y saca En Una jurisdicción En la cual no vive Por decir Soy de fama y ya Pero lo saco En San Miguel de Tucumán O viceversa O al revés Pasa Bueno Acá A tener mucho cuidado Porque es importante Que la gente Tome su licencia De conducir Según El domicilio Que figura En su DNI El DNI El último ejemplar Es el que le va a dar Cuál es la jurisdicción Que usted tiene Y es en donde va a tener Que tramitar Su licencia De conducir Algo que Es sumamente importante Que lo haga En ese municipio Y no en otro vecino Porque en los controles Esto se considera Como no estar Debidamente habilitado La conducción Y por ende Es causal De una retención De ese vehículo Bien Y los requisitos Para circular Además del carnet Bueno Muchos numerosos Los que debemos tener La licencia De conducir Es una de ellas Por otro lado La cédula De identificación Del automotor Más conocida Como la Cédula verde Que ya dejó De ser verde En su formato Pero la gente La sigue conociendo De esa forma De ahí en más Usted tiene que contar Con el seguro Obligatorio Responsabilidad civil Por lo menos Tiene que ser La cobertura que tenga De ahí Si usted quiere hacer Otro tipo de cobertura Más amplia Lo puede hacer Con libertad Pero responsabilidad civil Es la que exige La ley Por otro lado El artículo 40 De la ley 24 449 Modificada por la 26 363 Establece dentro De esos requisitos Que yo también Debo tener La verificación Técnica vehicular Al día Bien Si, si, si No dejar pasar Por alto esto Se hace cada dos años Cada uno De acuerdo a los casos El auto Cero kilómetro Cuenta con tres De ahí se va a hacer Cada dos años Y vencido El séptimo año De ese vehículo Cada año calendario Bien En el caso De los autos En las motos Se hace Cada 365 días Si Para que la verificación Técnica vehicular Para evitar Siniestros de tránsito Por desperfectos técnicos En las unidades Y también Evitar la contaminación Ambiental De los vehículos Al momento de circular Fuera de esta documentación También es importante El mata fuegos Que se recarga Cada 365 días Y usted cuando lo haga recargar Tiene que fijarse Que le coloquen El precinto Con la vigencia Y yo le recomendaría Que usted siempre pida Una factura A nombre del titular De ese vehículo Para en algún control También exhibir Esta documentación Y dar fe De que ese mantafuego Se encuentre en vigencia ¿No? Muy bien Muchísimas gracias doctor Yo sé que usted no tiene problemas Con el tema de verificación técnica Porque no llega a los tres años Y ahí cambia el modelo Un placer De estar acá con usted Chao Jorgito Pausa Ya volvemos Con más información Y de este anticipo Protesta ruidosa Por cierto En el subsidio de salud Ya volvemos Continuamos con más Teleflash Bueno bienvenidos a los que se van sumando A esta hora A nuestro noticiero Bueno en este bloque Vamos a tener todo el espectáculo Así que no se muevan de la pantalla Del 5 Para seguir compartiendo Más Teleflash Bueno continuamos Con más noticias Y tiene que ver Con una fuerte protesta Que se llevó a cabo hoy En las puertas Del subsidio de salud Lo cierto es que No están de acuerdo Con los aumentos anunciados Para tener más detalles Conversamos con René Ramírez Quien habló con nosotros Y dijo lo siguiente Estamos protestando Inclamando Porque no estamos de acuerdo Con este aumento De estos ítems Que perjudica Al salario del trabajador Nosotros Hemos discutido Para estar Intensamente Más de un mes y medio Consideramos Que nosotros Los trabajadores No podemos nosotros Ser la variable de ajuste Está bien Que aumenten Los prestadores Que actualicen Los valores Pero no Con la plata De los trabajadores Así lo entendemos Simplemente Estamos Desacuerdos Que se pongan Límite Al número De consulta En mi caso particular Tengo una hija Que necesita más De dos consultas No puede venir Mi hija Volver A que la autorice Eso Creo que está mal Nosotros siempre Hemos puesto el hombro Para que todo funcione Pero vemos Que esto Ya es excesivo Aparte Usted le habla Presente una nota Al interventor El 5 de mayo Para la progresiva Para que me cuente Que es lo que estaba pasando Porque ya se venía Escuchando fútbol Y no estuve en respuesta Porque eso también Tiene que ver Con lo que estamos acá Nosotros siempre Podemos tener una mesa Pero hay que ver Que está en la calle Diciendo que no Que es excesivo El trabajo de adelante Con cepillo El gran complementario Que todo el mundo se queca Dice que no sirve para nada Porque el patrocinismo Descartable Que el médico que indica No lo quiere Entonces También hay que denunciar Ese tema Y el tema también De que todos los trabajadores Cuando vamos a consulta Si o si Nos debemos para un plus Lo guste o no nos guste Porque está en juego La salud De cada uno Y toda su familia Con esas cosas Que hay que rever Que estamos acá Diciendo presente Cuidando el salario Del trabajador Que tanto nos cortó Conseguir Es la última Para estar allá Siguiendo con este tema Otro de los sectores Que ha protagonizado Esta protesta Frente a la sede Del subsidio De salud Es el dirigente Andrés Jaime Con el dialogamos La primera El comienzo De un plan de lucha Con esta medida Que ha tomado El interventor Avellaneda De manera arbitraria En consulta Sin conocimiento De los trabajadores De los estatales 600% de aumento En el valor De la consulta De Chiquera Un 30% En el valor Del plan complementario Y del adherente Un 100% De aumento En el adherente De ese pedio Y un 50% De la cuota Que se está pagando En concepto De ese pedio Esto significa Empobrecer más Al trabajador del estatal Empobrecer más Al cuidado Impresionado Avellaneda No puede meter En el valor De los trabajadores No se lo vamos A permitir Vamos a chiquir Que se dé marcha Atrás Con esta resolución En las próximas 72 horas Si esto no ocurre Continuaremos Con un plan de lucha Que incluye Otra movilización Y seguramente Medio de toques ¿Cómo es la actividad Hoy en este Que no es un par Es una movilización Que está teniendo Normalmente Está teniendo Normalmente Hay muchos trabajadores Que se han sumado En marcha A la protesta Pero no se ha destinado A la atención A la protesta Han podido hablar Para mantener En esta resolución Hace dos meses Que no se habla Con el interventor Se ha encerrado Con su equipo técnico Y la verdad Que en la obra social Necesitamos Funcionarios Con sentido humano Y mirada social No necesitamos Tecnócratas Que únicamente Hagan número Y en favor De la escuela Por esa razón También El documento Que empujeremos Irá a mano Del gobernador Para cambiar Esta situación Como cada miércoles Los jubilados Dicen presente En Plaza Independencia Con su protesta Semanal Bueno Acá conversamos Con la dirigente Cristina Leal Quien dijo Que ayer Se aprobó Una importante ley Para que las provincias Respeten Los derechos De los adultos Mayores Miércoles más Este Por una parte Con tristeza Y otra parte Con una esperanza Porque ayer Ha salido Una nueva ley Este Que ha sido Promovida Por la senadora Este Marina Río Frío Y que ha sido Sancionada Este Con fuerza De ley En el día En el día De ayer Este Esto es Un instrumento Vinculante Que exige Que los estados Este Parten Dispongan recursos Para garantizar El reconocimiento Del pleno Voce Y el ejercicio De los derechos Humanos De todas Las personas Mayores O sea Que esta es Una ley Que va a venir A reforzar Y lo obliga Al estado A hacerse cargo En la totalidad De la problemática Del adulto mayor Toda persona Que tiene mayor De 60 años El estado Tiene la obligación De resolver De resolver Su problemática Ya sea Económica De salud De vivienda Abarca la totalidad De las necesidades Del ser humano Porque el jubilado Es una unidad Biosicosocial O sea Que tiene Necesidades Básicas Y también Otras necesidades Como ser Las necesidades De vivienda Necesidades De recreación Todo eso Entonces Esta ley Va a abarcar Todo Entonces Nos sirve A nosotros Los jubilados Para cuando Hagamos los Reclamos Nos basamos También En esta ley Y seguimos En otro punto Con los aumentos Del subsidio ¿Cómo se van A manifestar? Bueno Justamente Hoy Estuvimos hablando Sobre Esa problemática Que para nosotros Es muy grave Porque un jubilado No puede Soportar Durante un mes Muchos de nosotros Solamente Con dos Órdenes Porque hay que ir Al cardiólogo Hay que ir Al clínico Hay que ir Al endocrinólogo Hay que ir Al flebólogo Y hay meses En que el jubilado Necesita Cuatro A cinco Órdenes Además El subsidio De salud Ha estafado Porque se ha quedado Con la plata De los jubilados Y también De los activos Pero hablo en especial De los jubilados Que se ha quedado Con chequeras Que tienen Cuatro Órdenes Y que han sido Vendidas Sin Haber Tenido Vencimiento Y de pronto El subsidio De salud Le ha puesto Vencimiento A su Antojo Y se ha quedado Con el dinero Más información Tiene que ver Con una investigación Que se realiza En la provincia De Tucumán Más precisamente La maternidad Financiada Por una fundación De Bill Gates Para encontrar La vacuna Contra la bronquiolitis En la palabra De la ministra De salud Roxana Chala Empezamos a trabajar Hace tres años Con la gente No tan solo De la fundación Infan Del laboratorio De la fundación Bill Gates Hace tres años Empezamos A elaborar La posibilidad De que nuestra institución Sea partícipe De esta vacuna Yo quiero aclarar Porque por ahí Algunas veces Es como si fuera Que se toma Que solamente acá Nos venimos A investigar A ver si anda O no En nuestra paciente Embarazada No, no es así Esta vacuna Ya ha sido probada Ha sido probada Con muy buenos resultados Y lo que estamos haciendo Es ser uno De los países Porque ya está Estados Unidos Varios países Que ya están Dentro de este Traía multicéntrico Y para nosotros Yo empecé ahí En ese trabajo Como investigadora Principal Lamentablemente Por la gestión En donde estoy No pude continuar Con un trabajo Que va a marcar Un antes y un después En la salud Porque es una vacuna Que va a proteger A los niños Pequeños Que son los más vulnerables Para esta enfermedad Que algunas veces Puede llegar a ser mortal Así que nosotros Hemos sido seleccionados En el mundo Para poder aplicar Esta vacuna A pacientes embarazadas Porque queda la sensación Como que estamos Probando mujeres tucumanas No es así Quiero aclararlo Porque es una gente Muy seria La Organización Mundial De la Salud Junto con una fundación Que tiene gran prestigio Un laboratorio también De mucho prestigio Internacional y mundial Que se encargan De hacer Nada más y nada menos Que todas las vacunas En el mundo Entonces Es muy importante decir Que nosotros participamos Pero hemos sido seleccionados Y después de haber cumplido Muchísimos requisitos Para poder estar Dentro de este proyecto Que si realmente Termina en tres años Va a ser Un avance Muy importante En la salud pública Del mundo Continuamos Con más Teleflash Cambiamos de tema Y hablamos ahora De obras En el aeropuerto De Tucumán Por este motivo Consultamos con Sebastián Chiovelina Del ente de turismo Quien finalmente Ha confirmado Que los pasajeros Van a ser trasladados Gratis Al aeropuerto De Termas Todos los detalles En esta nota Comenzamos esta negociación Hace muchos meses atrás Con el secretario general De la gobernación Pablo Yedlin Cuando supimos que el aeropuerto Iba a cesar Sus funciones Mientras arreglen la pista Que iban a ser los meses De junio, julio y agosto Se nos denegó En primera instancia A la posibilidad De tener los traslados Entre ambos aeropuertos Y se siguió gestionando También desde otros organismos públicos La misma legislatura De Tucumán Que nos acompañó Y esto se destrabó Antes de ayer Con una reunión Entre el gobernador Juan Manzur Y los directivos De cada una De estas dependencias Nacionales Como es ANAC ORSNA Aeropuerto Argentina 2000 Y Transporte Para lo cual Aeropuerto Argentina 2000 Se va a hacer cargo Del financiamiento Del transporte Entre aeropuertos Entre el aeropuerto Benjamín Matienzo De Tucumán Y el aeropuerto alternativo Que vamos a tener En este caso Mientras el aeropuerto Este cerrado Que va a ser el aeropuerto De las Termas De Río Onda Entonces se darían cargo Del traslado Hacia Termas Es así Es un traslado En micros Que se va a dar Por cada uno De los vuelos Que van a estar Saliendo Va a haber micros Con la capacidad De 55 asientos Cada uno de los micros Por la cantidad De micros Que sean necesarios Para la capacidad De cada uno De los aviones Que van a hacer Un transfer Entre aeropuerto A aeropuerto Y viceversa Cuando lleguen El aeropuerto De las Termas Hacia el aeropuerto De Tucumán Bien Estos micros ¿Saldrían entonces Desde el aeropuerto O tendrían algún punto De estrategia? No La salida es Desde el aeropuerto Casualmente para Que todo fluya Como viene siendo Al día de hoy Que uno va al aeropuerto Se toma El avión ahí Bueno en este caso Se tomará el transfer Que es totalmente gratuito Según arregló Nuestro gobernador Juan Manzur En esta última reunión Y se dirigen Al aeropuerto De las Termas Hirondo Y viceversa Cuando uno llega Al aeropuerto De las Termas Hirondo Va a haber micros Que te van a trasladar Al aeropuerto De Tucumán Y va a haber En estos momentos Se está trabajando Fuertemente Con la gente De los técnicos Tanto del ente De turismo Como de estos Organismos nacionales Para poner Mucha información Pública Información En los medios gráficos Radiales Vamos a poner Stands Tanto en Aeroparque Como en el aeropuerto De Tucumán El aeropuerto De las Termas Hirondo En la Terminal De Micros Y acá Casualmente En las dependencias Del ente De turismo Para poder informar Cómo va a ser El uso De estos Transfer gratuitos Y con qué debe El pasajero Y con qué antelación Se tendría que presentar El pasajero Para poder embarcar Y para poder Hacer uso De este Servicio gratuito Tenemos Más noticias Cambiamos ahora De tema Y hablamos Del GNC Y acompañamos Esta información Con las siguientes Imágenes El GNC Podría desaparecer Si el gobierno Le quita subsidios Al sector El secretario De la Cámara De Empresarios De Combustibles De Córdoba Raúl Castellanos Vaticinó Que el gas natural Comprimido Tiene los meses Contados Esto es En base A una reciente Definición Del ministro De Energía Juan José Aranguren Sobre que No habrá Ningún tratamiento Diferencial Al sector Esto le ha puesto Fecha De vencimiento Al GNC En la Argentina Hay 1,7 millones De vehículos Que funcionan A gas Con precio Subsidiado Y 2,500 Estaciones De servicio De GNC Que emplean A 15.000 Trabajadores Según datos Del sector Según Castellanos El GNC Necesita Para subsistir Un precio Muy inferior Al de la nafta Aproximadamente Un tercio Esto teniendo En cuenta Que para convertir Un auto a gas Hay que invertir Unos 25.000 Promedio Según la información Que nos llega Por acá Entonces El GNC Podría desaparecer Si el gobierno Le quita Subsidios Al sector Esto lo afirmó El ministro De energía Juan José Aranguren Adelantó Sobre que No habrá Ningún tratamiento Diferencial A la actividad Tenemos ahora Es una pausa Más noticias Pero no se muevan Que ya volvemos Con más Teleflash Parquizado Tiene que ver Con nuevas obras Por parte del Municipio Capital Todos los detalles Ya volvemos Estamos en la parte final De esta emisión De Teleflash Y nos queda Una nota más Y van a Nos queda una más Y su sueña Sí, sí, sí Usted sabe Bien Tiene que ver Con los trabajos De parquizado Que ha iniciado El municipio De la capital Luego de esta polémica Generada con el Estado Provincial Por las obras En el túnel De calle Mendoza Sí, estamos por Van a ser las aperturas De los túneles De la Mendoza Así que estamos Realizando Trabajo entre todas Las direcciones De la municipalidad Dirección de higiene urbana La Secretaría De servicios públicos La dirección De obras públicas Bueno, trabajando Con esto Vamos a parquizar Todo lo que hace La marca Avellaneda Entre Mendoza Y San Martín Y lo que sería La suipacha De la misma altura Vamos a enchampar Se van a enchampar Los talú Se van a hacer Los canteros Que están subiendo La tierra Que podrán ver Y bueno Todo lo que era esto Que ustedes habrán visto Que esto era un basural Y había estado Muy deteriorado Y muy abandonado Toda esta zona Se va a iluminar Se va a poner Lámparas de sodio Digamos Se va a iluminar Todo lo que es la zona Porque era bastante oscura Así que bueno Se hace una remolación Completa Digamos De lo que es la zona De la marca Avellaneda Que como pueden ver Queda muy lindo Imagínense Este lugar Que estaba tan abandonado Y hoy queda Como otro espacio Verde Como otro espacio Público Digamos Para poder disfrutarlo Porque se van a poner Bancos Se va a iluminar Se va a parquizar O sea Queda como otro espacio Libre Digamos Muy bien Ya estamos en el final De este noticiero Iban a llueve Usted partiendo En un ratito En el estadio De San Martín Muy bien Suerte para el santo Esta noche Esperemos que si juega Con Atlético Paraná Muy bien Partido ganable Para seguir Escapándole al descenso A los hinchas de San Martín Muy bien Mañana va a traerme Mañana vamos a tener Material ahí Perfecto Bueno Muy bien Yo me despido Agradezco como siempre Gracias a San Isidro Boutique Ubicado en Santiago 510 Gracias a Rosy Leguina Peluquería Y también a Jazmín Miranda De SEMS Nuestra maquilladora profesional Que tengan un lindo miércoles Muy bien Final de jornada Nos vemos Imana Fernández Que estén bien Será hasta mañana A las 20 por el 5 de Super Canal Buenas noches Que descansen Chau chau En otoño Canal 5 Nuestra televisión Nuestra televisión Nuestra televisión Nuestra televisión Nuestra televisión Nuestra televisión Gracias.